¿Qué tal amigos? Los saluda Teratron Lite y estamos en un nuevo episodio de Grand Theft Auto 5 Y bueno, hoy estoy un poco deportista así que me apetece salir a andar en bicicleta Nos olvidaremos un poco de los motores, un poco de las altas velocidades Y nos dedicaremos a dar un paseo en bici por la bella playa de la ciudad de Los Santos Ok, vayamos a la playita que está por acá No, sin antes mencionarles que seguramente habrá algunos asesinatos que cometamos Porque la gente en esta ciudad se ha portado muy muy mal Y bueno, yo he visto videos que brincan con la bicicleta Y yo todavía no sé cómo, eh Si alguien tiene este juego, si alguien lo juega Sería genial que me dejara en los comentarios ¿Cómo rayos pueden brincar con la bicicleta? Uy, cañón Brutal impacto en la nuca, eh Brutal Espero que mi bicicleta no se haya dañado Rayos Y continuemos También les quería pedir que me siguen en redes sociales Ahí en Twitter, en Facebook, en Google Maps Eh, en Twitter es donde más se me facilita poner las noticias del canal Ahí, eh, pongo, subo las fotos de los logros que obtenemos en la serie de Terraland Entonces, pues si quieren dar una vueltecita por ahí por Twitter y seguirme Me encuentran así tal cual, Teratron Lite Es el único Teratron Lite que hay en la red Así que, este, pues son bienvenidos Será un placer contar con su presencia Y seguirían más de cerca las noticias que tengamos del canal Todo es de noche Yo pensé que iba a ser de día Seguramente la gente va a estar durmiendo Sin embargo, estoy a punto de hacer un super brincote Yo sé que me va a salir genial Porque yo soy genial No, 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 me equivoqué Me equivoqué, me equivoqué Oh, rayos Ey Ey, 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 ey Ey, 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 ey Ese tipo me dijo una grosería en inglés No la voy a repetir Tú me estorbas Me refiero A ese de ahí Y ese de ahí también Y ese de ahí también Perfecto, ok Bueno, amigos Se lo buscaron ellos ¿Qué podía hacer yo? Yo iba caminando en bicicleta normal Caminando, andando en bicicleta tranquilamente Y ellos fueron los que empezaron de violentos ¡Órale! ¡Sí! ¡Yeees! ¡No, no! ¡No! Oh, rayos Vámonos Ven que me está persiguiendo la policía Y todavía se atreven a hacerme perder el tiempo aquí No los elimino porque estoy huyendo Solamente por eso, ¿eh? Diablo, si viene una patrulla Vámonos de aquí Vámonos, 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 vámonos Que no tengo carro Y si me ve la patrulla Me la va a complicar bastante ¡Ay, ay, ay! Apenitas, ¿eh? Apenitas Un poquito más y me ve Pero así soy yo de bueno Así soy yo de bueno Continuemos Y si nos da tiempo Hoy vamos a ir a hacer un super paseo en avión Y... Me decían Por mensaje Que morí cuando caí en la alberca Porque caí en el escalón De la alberca Si hubiera caído Eh... Más Eh... En un cachito más profundo De más profundidad Que estaba Atrasito Ahí no hubiera habido problema Y hubiéramos sobrevivido De todas maneras Yo considero el brinco Como un éxito total Y... Pues así es Veamos ¿Qué hay aquí para divertirnos en la playa? Pues es que todo está muy solo Aquí hay una fogata Pero no hay gente Veamos por aquí ¡Ah, mío! Mira lo que me encontré Mira lo que me encontré Mira lo que me encontré Tres, tres, tres Aquí nos bajamos Mira lo que me encontré Mira lo que me encontré A ver Vamos a ver El zoom de mi arma ¡Uy! Es muy buen zoom, eh ¿A quién De estos tipos Creen ustedes Que merece ser exterminado? El primero que le toma su cerveza Este tipo le toma su cerveza Disculpame amigo Pero el alcohol es algo desagradable Y... No tomen chicos Menos uno Menos otro Le doy, le doy, le doy, le doy, le doy Le doy, le doy Le doy Le doy ¡Ah, rayos! Vámonos de aquí Vámonos de aquí Porque ahí viene la patrulla de nuevo Estamos haciendo una serie de asesinatos Mira También tengo otro tipo de armas, eh Oye, pero ¿Cómo selecciono aquí el arma? ¿Ya se me olvidó? Ah, ok Así, 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 así Ok ¡Eh! ¡Híjole! ¡Híjole amigos! No, ya valió esto, eh Oye, pero mira Si me ve la patrulla Pero no me ataca ¿Por qué? ¿No sabe que fui yo? ¿Qué onda? No me lo explico No me lo explico Pero, a ver Sigamos Por aquí No quiero una persecución A lo absurdo Ok, ok Oye, ¿qué? Oye, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué se me pone aquí? ¿Por qué se me marcó esto en rojo? ¿Una banda? ¿De gangsters? Amigos Este episodio va a ser Va a haber acción Este episodio va a haber acción ¡Híjole! No No, 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 no No tengo dónde cubrirme No tengo dónde cubrirme Aquí Aquí, 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 aquí ¡Pimpan! ¿Dónde está otro? ¡Pimpan! ¿Dónde está otro? ¡Pimpan! ¿Dónde está otro? Ya te vi 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 ¿Dónde más? Quedan tres Quedan tres Quedan tres Ok No sean groseros Hay niños viendo este capítulo Por decir groserías morirán Porque yo soy un amante del respeto ¡Oye! ¡No te di ni un disparo! ¡Carajo! Vamos Salgan de ahí Cobardes ¿Ya están huyendo? ¿Ya están huyendo, niñitas? ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Cúbrete, 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 papirrin Ahí vienen muchos Ni uno más Amigos, quizás moramos Si se me acaba la vida Quiero mandarle un saludo A todos mis amigos A todos los fieles seguidores Suscriptores de Terraland Que diga de Teratron Vamos Sal de ahí Sal de ahí ¿Dónde hay otro? ¿Dónde hay otro? ¡Vamos! Te puedo oler Puedo oler tu asqueroso aliento de asesino ¿Dónde estás? ¡Vale! ¡Son dos! ¡Son dos! ¡Oh, rayos! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Estás arriba? Se me hace que está arriba, amigos Por eso no lo puedo ver Pues iremos arriba Iremos arriba Porque mi segundo nombre Es peligro Bueno, de hecho es Carlos Pero no se lo digan a nadie ¿Dónde están? ¿Dónde están estos tipejos? ¿Dónde? ¡Ya te vi! Oye, pero no son dos Son muchos Pero ya murieron todos ¿O no queda uno más? ¡No! ¿Ya, no? Ok, perfecto Superado, amigos Superado Lo logramos Bajas totales 15 Tiros a la cabeza Uno nada más Tan loser soy 500 de RP Bueno, esto no estaba planeado Pero creo que lo hicimos Bastante bien De hecho hay unas cajas En las que rompes, ¿no? Y te dan armas Pero pues yo aquí No encuentro ninguna Y como ya se acabó la misión Supongo que si Perdón Que si había Ya no va a estar ¡Oh! Así que vamos por mi bicicleta Porque no la quiero perder ¿Dónde está mi bicla? Perfecto Y no creo que nos dé tiempo De ir al aeropuerto Sin embargo Pues vamos a intentarlo Si no me da tiempo Pues lo dejamos en el camino Si me da tiempo Pero no me da tiempo De brincar Pues lo dejamos brincando Lo dejamos volando Pues ahí vemos ya Dejemos el Dejemos Un poco esto A la improvisación ¿Dónde hay autos? Aquí, ¿eh? Para robar Ahí hay un bonito auto Espera Uy, 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 uy Uy, 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 uy Oye Oh, mira Ahí está uno más padre Aquí nos bajamos Dame tu auto, amigo Vámonos al aeropuerto Vámonos volando al aeropuerto Déjenlo marco aquí En la Vamos aquí Perfecto Quito el radio Que me pone Los pelos de punta Y hacemos una llamadita Dije que quitaba el radio No sé por qué no se quitó Esta porquería Quiero mi auto Quiero mi avión Por favor Ahora mismo Sí, quiero mi avión Señorita Gracias 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 Sí, muchas gracias Voy por él Y vámonos para allá Ok 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 Aquí frenamos Está un poco lejos Está un kilómetro Casi un kilómetro y medio Esperemos llegar Vamos 10.33 Nos quedan 4 minutos 30 segundos aproximadamente Del gameplay Uno menos Tuve que matar Ese pobre hombre Porque era un narcotraficante Maldito Que mataba A las personas inocentes Y pues no lo podía permitir Así que tuve que acabar Con su vida Pero no sufrió Seguimos adelante Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Sí nos alcanza el tiempo Sí nos alcanza No, 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 no ¿Vieron eso? Eso es suerte amigos Eso es la suerte De un guerrero Continuamos Ya vamos a llegar A donde está Mi bello avión Por favor señores Ábranme La puerta Lo siento amigos Me cayó gordo No pude evitarlo Y estos dos tipos También por cobardes Y estos también por cobardes Y vámonos Que viene la policía Vámonos Que viene la policía Y no tengo ya Echarle cuantibalas Y tengo la vida A la mitad Y aparte No tenemos tiempo Si queremos Tratar de brincar Pero nos da tiempo De lanzar un misilito Ay no me digas Que no tengo misiles No No tengo misiles Ay señor Bueno Ya vámonos No quiero Que me vayan a asesinar Y dejar frustrado El brinco Que tengo aquí planeado Uy 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 Ya están disparando Que buena puntería Tienen esos policías Lástima Que son muy lentos Vámonos de aquí Vámonos de aquí Y que qué Que por qué estoy volando De cabeza Bueno pues porque así soy yo Porque así soy yo amigos Esto se llama estilo Vámonos ya Dejemos de payasear Y vayámonos A brincar Esta vez si voy a abrir Para caídas Yo creo porque ya es mucho A ver si me están escuchando Porque yo en los audífonos Estoy escuchando Súper fuertísimo El ruido del avión Súper fuertísimo Espero que sí Tampoco puedo estar gritando Aquí verdad Porque pues ya hay gente Durmiendo Y voy a ver Como un verdadero patanazo Por aquí andaban las albercas Así que vámonos para allá A ver si nos da tiempo Porque ya van 13 minutos De gameplay Y pues bueno Recuerden Recomendar el canal Compartir Traer gente Ya somos 53 Suscriptores Queremos seguir creciendo Y pues bueno Cualquier pequeño like Se agradece A ver si no los mareo A ver si no los mareo Porque yo ya me mareé Ay 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 Ok Perfecto 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 Ya prontito Acabamos limbo Yo creo que Bueno No quiero discutir Cuantos capítulos Porque ven que luego Nos tardamos en uno Muchísimo tiempo Pero yo espero que Bueno no A lo mejor no digo nada Pero ya falta poco Para acabar limbo Y amigos Allá vamos A la bio A la vado Y a la bimbomba Vamos de aquí Orale Pero hay nubes Pero hay nubes Y ahora ¿Dónde está el lago Michigan? Así le puse yo Lago Michigan Ok No es que no vamos a ver Dónde está Este Veo una alberca Houston Veo una alberca Repito Veo una bendita alberca Que tiene mi nombre escrito Que 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 tiene mi nombre escrito A ver Aquí le estoy calculando Parece que no me estoy moviendo Pero en realidad Estoy dando Pequeños golpecitos Al control Al joystick Es explosión Que se escuchó Espero la hayan escuchado Es de mi bello avión Y parece que lo voy a traer Que tal amigos Como habrán visto El salto se quedó A la mitad Justo cuando íbamos a caer En la alberca Y se cortó Porque el tiempo Se acabó Sin embargo Sin embargo voy a ser sincero Y les voy a confesar Que no caímos Dentro De la alberca Golpeamos justo En el borde Y eso nos conllevó A la muerte Inmediata Sin embargo Para no dejarlo así Porque de verdad Que se cortó En el momento Menos indicado Que absurdo La verdad Según yo me quedaban Unos cuantos segundos más Pero bueno Voy a replicar el salto Y esperemos esta vez Si lograrlo Así que el salto Que acaban de ver Ustedes Hagan de cuenta Que nunca pasó Y este va a ser Al que le van a dar Todo el crédito Ok Esto se lo va a dar El video Unos cuantos minutitos más Seguramente Ni dos minutos Y bueno Eso me va a servir De elección Ya que tenga la capturadora De video Esto no va a pasar Porque voy a poder grabar El tiempo que se me Re que te pegue la gana Sin que haya ningún problema Pero mientras tanto Esto es Con lo que tenemos Que negociar En esta vida Así que Sigamos volando Sigamos viendo Hacia el horizonte Y tengamos la esperanza De caer de nuevo En esa alberca Y sobrevivir Falta poco Ya falta poco Estamos viendo Por allá abajo Como pueden ver Solo nubes Nubes De este planeta Gigantesco Y Ya nos tardamos En llegar ¿No? Es que estoy volando Hacia arriba También Claro Bueno Les comento Que ya que iba a ver Que no iba a caer En la alberca Abril para caídas Pero pues fue en vano El impacto fue demoledor Pero que bueno Que no lo vieron Porque fue absurdo Les digo Fue algo Bastante patético Y ahora Lo que ustedes Están a punto de ver Se llama Grandeza Inteligencia Gallardía Coraje Buen cálculo Esperemos No quedarles mal Así que vayamos ¿Dónde está el lago Michigan? ¿Dónde está el lago Michigan? Es que estas nubes De verdad Que lo complican Todo más Son un verdadero fastidio ¿Dónde? 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 ¿Dónde hay alberca? ¿Dónde hay alberca amigos? ¿Dónde hay alberca? ¿No veo? No veo nada Y el problema es que Cuando rebase las nubes Ya no voy a tener Manobría 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 Billy Ya saben Ya saben ustedes Lo que les quiero comentar Creo que el lago Michigan Uy El avión estalló Ya veo el lago Michigan Lo veo ¿Y veo alberca? Veo alberca Repito Repito Veo alberca Y vamos así A esa alberca No, ¿saben qué? No voy a llegar Aparte que está bien chiquita Esa alberca No amigos Se hace que vamos a morir ¿Sí es alberca o no? No, no es alberca Rápido Vamos No No manchen A centímetros A centímetros Y con este brinco Ahora sí nos despedimos Muchas gracias Amigos Espero no les haya parecido Un poco absurdo Y prometo ser un poco más cuidadoso Para que no se borre Para que no se pare En esos momentos tan inoportunos ¿Qué es eso que está ahí? Oh, no es nada Bueno Pues nos vemos amigos ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!